¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Erce Vizcaya y os traigo un tutorial de cómo dar una nueva imagen a nuestra góndola. Usaremos como materiales listones de madera planos y en mi caso voy a usar cinta de doble cara, pero también se pueden hacer pegamentos especiales. Lo que pasa es que utilizo cinta de doble cara para cambiar la madera cada vez que la vaya usando, porque va a subir una máquina con orugas metálicas y me la irá dañando para cambiarlas sin destrozar el remolque ni la madera. Y como herramientas vamos a usar una regla, un lapicero para marcar, unas tijeras para cortar la cinta de doble cara y una sierra de marquetería o de madera. Lo primero que vamos a hacer es cogemos uno de los listones de madera, lo ponemos aquí y hacemos en el extremo una marquita donde queramos. Y ahora lo que haremos es coger la regla, medir y marcar todos estos listones a la misma medida. El siguiente paso sería, no he marcado todos los listones, sería coger y cortarlo, pero como esto es un poco coñazo, ya he adelantado este proceso. Y tendríamos los listones así. Y lo que hacemos es ponerla a la medida. La cinta de doble cara es de doble cara porque tiene autodesivo por un lado y por el otro. Os estoy haciendo un lado para que veáis cómo quedaría. Y luego ya iré poniéndolo yo porque esto es todo el rato muy repetitivo. Y así, ya os voy a colocar la primera una. Luego otra. Bueno, he avanzado un poco, he hecho las rampas. Que he dejado aquí un huequito porque va una tablita aquí. Para que lo veáis. Coloco esta aquí. Y claro, al subirle para arriba, tocaré, no tiene más subida. Y justo ahí es la medida exacta para que nos haga el juego. Este cachito quedaría sin madera. Aquí tengo pegado para poner un cachito pequeño. Aquí otro. También he añadido aquí. Que esto lo que hace es, al estar pegado aquí, presiona hasta abajo. Y no se nos levantarán. Y ahora voy a poner aquí también. Y aquí. Hasta el remachito. Y del remache para aquí. Haré en otro tutorial una cajita. Para meter las cadenas, los rotativos y cosas que usemos para la góndola. Así que paro. Preparo este lado que es lo mismo. Es poner esto, cortarlos por aquí a la medida. Y aquí sería lo mismo. Y como esto es repetitivo, como al comienzo, que era lo más largo y lo más sencillo de enseñaros. Pues he ido avanzando. Así que cuando acabe esta parte, os enseñaría cómo quedaría. Pues bueno, ya estaría hecha la cama de madera de la góndola. Ahora, como veis, al ser maderita gordita, nos hace ya una rigidez a la hora de cargar máquinas que pesen ya bastante. Porque claro, todo esto es brunder y es plástico. Y al ponerle esto, duplicamos la consistencia a la hora de llevar más cargas. Aparte que le he dado otro toque. Las rampas también tienen. Y ahora os lo enseñaré puesta en el camión. Bueno, aquí la tengo puesta en el camión. Este hueco es para poderlas poner para arriba. Bueno, vamos a ver qué tal sube la máquina ahora con las rampas de madera. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¡Gracias! 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 Pues bueno, así veis como queda la máquina cargada en la góndola. El hueco que he dejado es para un próximo tutorial para hacer un cajón para ocultar ese cable. Y esto es una manera muy económica de hacerte un remolque, usando una base Brunner y actualizándolo. Como veis bajan bien. Lo único que ahora hay que modificar son los puntos de anclaje porque he extendido un poco para afuera y ya el enganche que traía Brunner no me vale. Ya os iré trayendo más tutoriales sobre RC, estático y más cosas que se me ocurran. ¡Adiós! Espero que os haya gustado darle a like. Si tenéis alguna duda o pregunta no dudéis en preguntar que os responderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook en Dioramas y Maquetas Villaguerra. En Instagram en Diorama y Maquetas Villaguerra. Y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de Kekas. Os dejaré en la descripción del vídeo las direcciones de Facebook, Instagram y de la tienda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!